Solamente necesitamos alimentar la bolina transformadora desde la fase. Y por supuesto tiene la salida del transformador donde genera la producción hacia la carga. Entonces tenemos el neutro, ahora necesitamos ese ahorro, lo llevamos al estándar. Él subió el voltaje nominal a 220 volt. Y aunque lo hagas, yo lo saco para afuera. Lo que estoy haciendo es una mezcla de fluorescencia, para que las donas sirven la referencia de ahorro. Estoy haciendo llevar el equipo a mi voltaje. Y tercero es también los años que tengo. Ok, entonces le han quedado 45 de los flores. Es como su calidad. Lo que tenemos que hacer es la distribución del voltaje. Ah, 23 de diciembre lo tenemos que hacer. No hay que hacer. Do y. Ok. ¿Qué pasa? No, no, no. El acabado desde la mitad de las minas. Si te parece, no vasud. No, lo vale. No, lo vale. ¿Quién está assumediendo estas cosas?